No les pueden quitar la laptop ni la tablet a los niños. Tiene un dispositivo que los persigue por todos lados. El que se le ocurra cometer esa barbaridad de quitarle ese equipo a los niños, lo vamos a procesar penalmente porque tenemos cómo identificarlo y si no lo identificamos le vamos a hacer chicharrón esa máquina a través del programa que estamos manejando. El presidente y la primera dama les mandan un gran saludo, les mandan su cariño a través de esto. Y nuestra mejor retribución es verles a ustedes su sonrisa, es verles que estamos integrados, que a pesar de las mentiras, de las novelas, de las higurias, de todo lo que se diga, la única realidad aquí es que mientras el presidente Bukele siga gobernando, este país sigue cambiando. ¡Gracias! ¡Gracias!